Hola a todas, mi nombre es Carla y quiero hablarles un poquito acerca de la formación de empoderamiento femenino y sexualidad sagrada que acabo de tomar con Suhari. Ha sido un gran regalo, ha sido la máxima expansión hasta ahora que he tenido de entendimiento sobre mi sexualidad sagrada, femenina, sobre mi sagrado femenino, sobre todo, sobre toda la intuición, magia, belleza, poder que hay en mi fuerza, en nuestra fuerza femenina, en la mía y en la de todas. De verdad quisiera que todas las mujeres tomaran esta formación, que se la regalaran porque puede ser un salto cuántico en sus vidas, como lo está haciendo en la mía. Estoy muy agradecida con Suh por compartir toda su magia, toda su belleza, su sabiduría, su intuición, sus conocimientos, con este gran amor que ella tiene. Aprovechenla, aprovechen esta formación para que podamos expandirnos y podamos brillar todas juntas y hacer un real cambio en este planeta y en esta sociedad. Les mando abrazos y bendiciones a todas, nos amo, hermanitas, espero verlas pronto por acá, en círculo. Ajá. Ajá.